¡Suscríbete! Nos hemos hablado con todas las personas que estuvieron en el funeral, tenemos todas las matrículas de todos los vehículos que estuvieron allí ¿Vale? y solo nos falta hablar con una persona, una tal Kate Norton Al parecer tenía una relación sentimental con Willy y no conseguimos dar con ella, ¿tú sabes algo de ella? Déjame mirar porque me suena el nombre Ok Hostia, se me acaba de morir la tablet Dime Dame un segundo que se me murió la tablet ¿Cómo era, Kate? Kate Norton, como el antivirus Eh, sí que sé quién es Vale, pues nos falta hablar con ella, al parecer tenía una relación sentimental ¿Esta estaba con él? Eso se rumorea por ahí, sí Que frecuentaban mucho juntos, que salían juntos, etc, etc Pues sí, si te digo que es la pareja o la expareja del que me encontré en la playa ¿Cómo? Que es la expareja o pareja del tío que me encontré en la playa, del que pensamos que era, que estaban las motos allí al lado, etc De Dante ¿Es la expareja de Dante? O pareja, no lo sé No me jodas Ajá No me jodas, hombre Sí, 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 es esta Si a esta le gustaban siempre los coches, venía siempre detrás de mí a ver si la perseguía Más madre que la parió, que le daban un segundo Oye, que la tal Kate Norton esta, al parecer, según me confirma Collins No me estoy equivocando yo O la exnovia o novia de Dante, de la persona que encontramos en la playa Así que es esta Y yo pensando que estaba muerta, pero no estaba muerta Claro, la que estaba muerta era la otra, era la de los prestamistas Vale Claro, ahora ya lo entiendo Pues vaya tú, ¿por dónde? Ya te digo yo que estos están más pringados que pringadín Estos están pringados seguro, eh Están pringados más que pringadín Tengo que hablar con el del FBI Sí Yo estaba confundido, porque al principio me habían comentado que una Kate había muerto Pero claro, es verdad que la que se había ido era la otra Había sido la de los prestamistas La que era la secretaria, esta es otra, esta es la de Dante No entiendo por qué me dijo que no estaba muerta Y esta tiene... Tenía el pelo negro Y yo no la conozco No me suena de nada Porque me pareció ver a una Me pareció ver a una en el mecánico trabajando Que es muy parecido a ella, si no, pero con el pelo blanco No tengo ni idea, de verdad Hay foto en la ficha Sí, 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 por eso la he reconocido Aparte siempre va vestida igual, o por lo menos así antes Pues mira tu problema La podríamos arrestar simplemente por las deudas que tiene A ver Y retenerla en comisaría 48, 24 horas Hombre, independientemente de detener, se le puede detener para interrogarla Más que nada por posible... Detenerla no podemos, podemos pedirle que venga a comisaría en calidad de testigo Pero no podemos detenerla Detenerla, podemos detenerla por eso Bueno, se le puede traer retenida, eso se le puede hacer Eso sí, retenida sí Por principal sospechosa Quiero que te apuntes un dato Y es que toda esta gente, y esta tía también Igual que junto con Dante Todos llevan un collar Que para mí fue muy característico Que es un AK-47 Y creo que puede ser que todo su grupito de amigos lo lleven ¿Llevan todos el mismo collar? Yo creo que sí Porque aparte le estoy hablando al Dante Y me dijo que también se lo había regalado a esta tía Puede ser un símbolo de pertenencia Algo... Puede ser, igual que los Crips, los Bloods o toda esta gente Llevan pues un pañuelo, llevan cualquier cosa A mi esto me pareció una cosa muy característica desde el primer momento Vale Vale, está bien, están realizando varios informes Me los van a pasar hoy Y te los reenviaré en cuanto los tenga, ¿vale? Ok, perfecto Hostia, y este está en una relación con Willy Eso es lo que apuntan varios de los amigos de Willy Conocidos de Willy Y puede ser que haya sido por... Que se haya enterado de que estaba con él el Dante este Y se lo haya liquidado Rollo por venganza o algo así Lo que no me cuadra es... El federal en todo esto El federal, claro Bien Lo que no me cuadra aquí es el federal Porque si fuese un tema de... Únicamente que los pillaran juntos De rollo que estuvieran patrullando juntos O estuvieran en algo juntos Y que los cogieran a la vez Hay una información que dice que... Se recibió una alerta de unas personas enmascaradas en el... En el car dealer Y... Los agentes comprobaron y el indicativo El localizador del federal estaba en el car dealer en ese momento Eso es la reconstrucción del... De antes de que pasase todo eso O sea que está en... Bueno, a ver, ya sabes que el federal suele ir enmascarado Pero bueno, entiendo que si fuera por él... Lo que pasa es que indicaba... Indicaba que eran dos personas Y no había ropa de federal, o sea, no tenían lo de la chaqueta del FBI No, lo que... Lo que puedo llegar a pensar es que fuese el federal con Willy Ya... ¿Los dos enmascarados? Que Willy... Que Willy fuese enmascarado por orden del federal ¿Con otro tipo de ropa? Porque si no, no pondrían... No denunciarían nada No, pero Willy no estaba de servicio ¿Y no habrá forma de ver esas cámaras? No lo sé... Podríamos... Si nos acercamos al car dealer a ver si tienen cámara Vamos... Igual es posible que allí nos vean... Veamos algo Venga Porque... ¿Hablaste algo con el... Con el federal? No, no, todavía no Se ve que está en un viaje con el FBI No sé qué hostia se enviina Mirad hablar con el mañana Bueno, digamos que también si era muy íntimo de él Pues... Este sería el 3, entiendo A ver... Yo sé que tenían una muy buena relación de amistad De hecho, desde que yo era sargento Los veía ellos juntos y todo O sea que... Es que hay algo que no me cuadra, Collins Hay algo que no me cuadra, tío Ya... Fue al funeral Dime No fue al funeral, tampoco Cago en la puta Ahí sube, ostias Te decía yo... Espera, espera Si, no fue... No fue al... Al funeral, ayer No... Espera, aquí cuantos coches hay aparcados Me cago en SOS Vamos para allá Interrugo, eh... ¿A tu de Meri? De tráfico no tenemos aquí, ¿no? 10-5 en patrulla Eh... De tráfico... Pues no te sabe decir No... No, no hay ninguna, no Por aquí, por esta zona, no hay ninguna Que la acerco para que esté súper sumiado Vuestro gardener de confianza Ula, ula ¿Quién es el encargado del más alto ram actualmente? Pues mi tía Eh... Pues... Si, realmente... O yo, Oliver Bueno, pues uno de vosotros... ¿Tenéis algún despacho donde podamos hablar? Eh, si, vamos arriba ¿Vas tú? Vente si quieres, Oliver, también Te voy yo también Esti, ¿y qué te pasó? No lo sé Ahora les pregunto arriba, a ver Me lo han visto, eh Cuidado, cuidado Gente... Que ya sabemos que no estuvo por... Pero que... Eh... Roleado... No... Es raro, ¿no? Un rollo... ¿Tú también vienes, Luis mío o qué? Sí, 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 sí Es de más alto rango Pero no sé qué ha pasado... Uy, esto no entra, bro Ya te digo Bueno, supongo que estarán al tanto de lo que ha sucedido a uno de nuestros compañeros, ¿no? Eh... Eh... Bueno, sí, vemos por las noticias el tema de que está el funeral y demás Ok... Al parecer ayer... Ah... Bueno... Ah... Ayer no, ¿vale? El día de... De la muerte de nuestro compañero Saltó aquí una... Una alerta No sé si fueron ustedes o los vecinos que llamaron Porque había una persona enmascarada o dos personas enmascaradas ¿Recuerdan ese momento? Eh... Sí ¿Tienen cámaras en el local para que podamos ver ese momento? Mira, tenemos cámaras atrás y demás Eh... Si vienen por aquí... No sé si hay alguna cámara justo apuntando en la... En la parte de adelante Pero en la parte de aquí atrás tenemos varias cámaras Ok... Es para saber exactamente esta gente ¿Para saber lo que pasó? Eh... Sí Nos seguimos, pues Eh... Vamos, si queréis, vamos a ver las cámaras Y a ver si alguna da justo donde... ¿Dónde fue? No ¿Usted estaba ese día? Que son de los enmascarados que he venido en esto Creo que sí Es que también... El otro día también pasó algo Que... Vino una persona Se robó un vehículo justo Vino una moto... Una moto de estas de policía Y se empezó a tirotear también, creo O algo pasó así ¿Una moto de policía? Que había robado un vehículo No... Eh... La persona que había robado el vehículo Eh... Se puso la máscara Se puso a Desto Y creo que luego se empezaron a disparar Y... Porque vino no sé quién más Es que... ¿Dónde vamos? Fue... Fue un rollo todo Vale Eh... Mira... Aquí hay Pero no sé si apunta alguna a la gente ¿Eh? Ahí hay una... Creo que hay una que da al parking Pero aquí atrás tienen, ¿no? Aquí tenéis y aquí también tenéis Sí... Aquí tenemos una Y creo que hay otra por aquí Más adelante Allí hay una también, ¿eh? Sí... Ahí que esa puede dar allí al... Al parking Sí, esa da al parking Vale Vale ¿Nos pueden... Nos pueden contar qué sucedió exactamente? Es que... No sé si se... Porque... Varias veces sí que ha pasado Que... Se tirotean por aquí cerca Eh... Sí, pero... Venimos a... En concreto por lo del otro día Nos llegó una denuncia vuestra Y... De alguno que estaba aquí Ir un poco para saber exactamente Qué pasó ese... En ese momento Si alguien los atendió O venían por algo Es que... Bueno... Mis compañeros creo que Ya han hablado con dos compañeros Ya, pero... Tenéis que volver a hablar con nosotros, ¿no? Ah, pues... ¿Quién ha... ¿Quién ha hablado? Eh... Ha sido Brian y... Brian, ¿estás? ¿Ninguno de vosotros estuvo ese día? Yo sí estaba, pero no... Yo me fui cuando los vi Yo no estaba ¿Cómo iban vestidos? ¿Recuerdas? No, no me acuerdo, la verdad Iban con el rostro completamente cubierto Brian, Brian Eso sí, iban los dos Alguien... Alguien estaba el otro día En el tema del tiroteo y demás Sí, iban los más jalados Y nadie le dijo nada Bien Salís para afuera al... 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 Hace la parte de atrás Ehhh... ¿De qué fecha... ¿De qué fecha hablan exactamente? ¿Del sábado? ¿Del sábado? Del sábado El... Tard... Exacto, el 13 ¿Quién estaba de turno el sábado por la tarde? Aquí en el Card Dealer No, sí, ya está Sí, ya está Sí, ya está Yo estaba, pero es que realmente no vimos mucho Porque yo, por ejemplo, en cuanto vimos tiros nos metimos para dentro pero nos cubrimos un poco para que no nos diera ninguno. Vamos a ver. En la alerta que llegó de las personas enmascaradas, hubo tiroteo también. Vea, yo te digo ya. Esto lo tienen que saber ellos. ¿Qué ocurre? A ver, contarles los del sábado, por favor. Buenas. A ver, es que el sábado pasaron muchas cosas. Los de los enmascarados. Dos personas enmascaradas. Sí, se lo hemos contado a un agente de policía que ha pasado. Ya, pero contármelo de nuevo otra vez. Vale, vale, perfecto. Pues nada, vinieron creo que en un coche oscuro y empezaron a preguntar por... ¿Qué tipo de coche? ¿Lo sabes? Me suena... me pareció a ver que es estilo Infernus, pero no te lo puedo asegurar. Estilo Infernus, muy bien. Puede ser o el Infernus o el otro que te parece mucho. Sí, es que no... Deportivo, ¿no? ¿De color? ¿Lo recordáis? Sí, un super... Negro. Oscuro. Oscuro. Vale. Bien, ¿y qué ha sucedido a continuación? ¿Llegan? Llegan y... y vinieron preguntando por el tema del money making. ¿Sí? Y nada, pues es que eso es un tema, pues que es... tiene que hablarlo con Bruno, porque no sé si Bruno lo lleva o no lo lleva o... Esos fueron los enmascarados, los que vinieron preguntando por eso, ¿no? Ajá. Claro. Sí, además, uno de ellos... creo que ha venido alguna que otra vez preguntando por lo mismo, porque hizo alusión a otras conversaciones que he tenido con él. Así que... No, puede sacarlo. Y todas las veces que ha venido, ha venido enmascarado. Sí. ¿Recordáis la máscara, cómo era? Yo juraría que es como una calavera, pero con la apertura en los ojos. Sí, uno tenía como una especie de esta de... la braga de tela que cubre toda la cabeza, ¿sabes? Ok. Un pasamontañas que solamente si te ves los ojos. ¿Ambos iban con ropa oscura? Sí. ¿Algún incentivo en la ropa o...? No, el más hablador iba con su adera. Eso sí que me acuerdo, pero... ¿El otro no hablaba mucho? No. Hablaba por teléfono, ¿no? Mucho. Sí, hablaba mucho por teléfono, sí. Y pensaba que era toda una estafa y el otro hablador siempre se puso a discutir con él aquí diciendo que no, que querían meterse... Sí, sí, justo aquí. Sí, sí, aquí atrás. Entonces hay grabaciones de las cámaras, ¿no? Sí, imagino que sí. Sí, sí. O esta o esa de aquí adelante. Las podemos mirar a la arriba. Sí, se pusieron más o menos aproximadamente aquí, porque nosotros estábamos donde el coche es negro y se vinieron aquí a discutir. ¿Y de las llamadas telefónicas que tuvo, ¿escucharon algún dato, algún nombre, alguna palabra...? No, no, porque justo cuando cogió el teléfono se iba corriendo hacia la puerta del car dealer. Sí, 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 se iba lejos. Se iba, ¿no? Se separaba del otro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Llegó a acudir la policía? Después de dar ese aviso. Sí, vino la policía, es verdad. Sí vino la policía, se paró en el paso de peatones, les vio la policía hablar con nosotros que iban enmascarados y se fueron la policía, ni se bajó del coche. Ok. No saben qué agentes eran los que estaban en ese patrulla, ¿no? No, no, porque estaban bastante lejos y yo no pude identificar quién eran. Vale, pregunto. ¿Y después de eso, lo que pasó, que estuvisteis ahí? ¿Hablaron con Bruno, entiendo, no? Por lo del tema del money making. No, porque Bruno no estaba. Ah, no estaba. ¿Y después qué hicieron? No, no. Empezaron a hacernos preguntas de cuánto ganábamos, de cuántos coches teníamos, cosas así, y nosotros empezamos a vacilarles y a mentirles porque pensábamos que estaban haciendo el tonto. ¿Y nadie le dijo nada de que se quitaran eso de la cara? No. Va a pasar un coche, desplacémoslo hacia ahí. Vamos aquí un momento. Sí, vamos a guardarnos, por favor. Ok. Y después de eso, estuvieron aquí, le llamaron por teléfono y se largaron, vino alguien a por ellos, hablaron con otra tercera persona o se fueron juntos. Se fueron juntos en el coche, dirección Gabrielas. Dirección Gabrielas. Dirección Gabrielas. Además con mucha brisa, al parecer. Sí, 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 en plan, venga, 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 que tenemos, vámonos, vámonos, y corriendo se fueron. ¿Algún dato significativo, algo que se les quedase en la mente, algo que dijesen? No. No. ¿Bisutería? Es que la conversación era súper banal, que querían ganar dinero, que ya estás. Y querían entrar en money making y demás. Ok. Y pregunto, ¿alguno de vosotros se quedó con el detalle de alguna bisutería, algún anillo en concreto, algún collar, algo? No creo que llevarán nada. No llevaban nada. No llevaban nada. No. Vale. Y pregunto, ¿puede ser que alguno tenga algún conocido en el Gabrielas, o que suela parar por allí, que haya podido ver al deportivo? ¿Que podáis preguntarle o hablar con ellos? No. Lo único que podemos decirle... En el Gabrielas y cámaras, puede ser. Claro. Lo único que podemos decirle es que el chico que hablaba todo el rato con nosotros dijo que iba a volver, y ha venido más de una vez. Vale. No volvió. Desde entonces no volvió, ¿verdad? No. No. Vale. Pues si me podéis entregar... Ojo. Espera. Caballero. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? La gente. Para sacar un coche, espérese dentro. Si es posible, de que nos podáis facilitar una copia de las grabaciones de ese momento, para llevárnosla. Espérese dentro, espérese dentro, por favor. Voy arriba y hago la copia de todo el día, del sábado y el domingo. Vale. Pues mi amor, chicos. Ahora vengo. Gracias por vuestro tiempo. Nada, gracias. Chao. Lo dicho, si recordáis cualquier tontería, o cualquier frase, o algo que os venga a la mente ahora mismo, o en otro momento, pues comunicarlo, ¿vale? Porque igual a vosotros nos parece importante. Y si vuelven... Correcto, si vuelven más de lo mismo, correcto. Vale, vale, perfecto. Preguntaros bien por Kovacs o por Collins y esto. ¿Vale? Muy amable, chicos. De acuerdo. Gracias. Chao. Vale, ahora tenemos que ir al Gabrielas después de esto. Tenemos que ir al Gabrielas después de esto. Vale. Ahí, mira, ¿sabes qué pasa? Parece que no. Parece... Mira, y esto pasa en la realidad, ¿eh? Esto pasa en la realidad. Mira, muchas veces cuando tienes una conversación con cualquier persona, como que te quedas, pues eso, en las frases comunes o... Hola. Te quedas como en las... En cualquier tipo de conversación y después igual te dice algún tipo de detalle o alguna frase que después a lo... Eh... Pues tú... ¿Oye? ¿Sí? Voy a por la copia de las cámaras. Ok, secuestro con AK-47 en Gabrielas. No me jodas. Pues íbamos, sepa, ahí. Me cago en Dios. Cojo eso y vamos. Venga, te espero en el coche. Ok. Y se te queda en el subconsciente. ¿Os acordáis... Eh... Lo del tema de las drogas? Cuando nos dijo... Horacio Moullón en el tema de las drogas. Uf, mucha droga, mucha droga. Últimamente mucha droga, no sé qué tal. Vale. Estaba... Estará del despacho, seguramente. Ok. Está allí el caballero. Vale. Eh... Vale, pues el... Cuando estamos llegando al banco... Eh, tome. Ok. Listo. Pues mi amable caballero. Ok. Estamos en contacto, ¿vale? Si necesitan... Ok, sí. Si necesitan cualquier cosa, por aquí estamos. Lo que decían tus compañeros. Si recuerdas al final alguna cosa o algún amigo haya podido verlo... Sí, es que yo el sábado sí que estaba. Lo que pasa es que iba saliendo y entrando porque tenía temas que hacer y demás. Lel pendrive. Soy francés. Pues mi amable y hasta luego. Ok. Ok. Adiós. Vale. Y os acordáis que cuando estábamos llegando al banco ese día, nos estuvo comentando lo del... Lo del money making este. Pues aquí hay algunos detalles, ¿eh? Eh...